Salga 6 y yo no El otro niño sigue solo nuevamente No vamos a faltar la vida Si le vas a hacer la chance Salga 6 y yo está apareciendo el campeón Seguí en 1 Seguí en 1 Seguí en 786 y no voy atrás Voy atrás ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!